Te prometas que están y van a llenar nuestros ángeles Hermanos, si quieres, no lo están Que aquí estamos, que están llorando Necesita que le pongan un niño, un niño, un niño Hay muchas gracias por evitar un niño Por favor, hermanos, necesitamos, hermanos, si quieres Que pongan un niño, un niño, un niño, un niño Hablenos, si quieres, no, un niño Trude, miros, te están con quemar Que le pongan un niño, un niño, un niño, un niño Por bajo, enraำ, por favor, adsencan Paso, una vez que practicas, que la gente Lohit la pena, y usted abre ¡Suscríbete al canal!